...y los empresarios se han unido en un solo frente para levantar bandera, en este caso en torno al curso que ha tomado en la legislatura la ley de empleos ahora, con la que la presente administración pretende instrumentar su promesa de crear miles de puestos de trabajo en 18 meses. Daisy Sánchez está en el viejo San Juan con el informe. Gracias compañeros, hoy un grupo de organizaciones que representan básicamente a los comercios puertorriqueños o locales o nacionales, llamaron a una conferencia de prensa cuando se supo que se iba en el día de hoy a aprobar el proyecto Empleos Ahora, un empleo que viene directo de Fortaleza y que busca crear 50 mil empleos mediante unos incentivos, pero estas organizaciones se habían no puesto pero sí habían tenido reservas. Durante el proceso de la conferencia cambió la situación, hay unos compromisos antes previo a que se pueda llegar a aprobar el proyecto como tal, tenemos al Centro Unido de Detallistas y tenemos a Mida los representantes de ambas organizaciones. ¿Cuáles son estos compromisos con los que parece que ustedes están más conformes? Ok, van a temperar el lenguaje de algunas de las partes del proyecto donde obviamente van a tener lo de la permisología, los parámetros para brindar y que no haya más un efecto negativo o positivo, también lo que puedan incorporar de que el capital se invierta local, que era uno de los parámetros que quizás podía afectar, ya que están dando unos incentivos, pues obviamente podrían dar unos incentivos, no necesariamente a una empresa local. Entonces, pues eso fue una de las grandes preocupaciones y entendemos que van a estar atendiendo a la misma y se comprometieron a moderar el lenguaje. Entiendo que además de cualquier enmienda que se le vaya a hacer al lenguaje y que es un compromiso que tiene el gobernador con ustedes y también los presidentes de los cuerpos, va a haber otros proyectos paralelos que también atiendan estas preocupaciones. Sí, eso es así. Nos están comentando que van a erradicar un proyecto para las pymes, que se van a erradicar proyectos para atender la ley de antimonopolios en Puerto Rico, para darle un poco más garras y atender la circunstancia de falta de competencia o de concentración de mercado en la industria. Así que hay una serie de proyectos paralelos que se van a estar presentando en los próximos días, que estamos esperando con mucho deseo de atenderlo. Y quería mencionar otra de las cosas que se comprometieron a atemperar en el proyecto, era por ejemplo que la compañía de comercio y exportación tiene que hacer un análisis de la competencia antes de dar estos incentivos de la ley de empleo ahora. Que era quizás una de las preocupaciones mayores, que no se fuera a crear una competencia desleal entre una empresa que se establece con unas ventajas versus una que ya está y se vaya de alguna forma a hacer daño a la que está. Así que ese es uno de los compromisos más importantes y nos dijeron que está en el lenguaje y que va a aprobarse de esa forma. Bueno, y tenemos entendido que también ustedes lo que buscan inicialmente es que se le dé prioridad al comercio que se crea aquí y cuyo dinero se queda en el país. Sí, eso es así. Lo que estábamos pidiendo son criterios y es que básicamente no se malgaste el dinero público que no existe. El gobierno tiene bien pocos recursos, como todos sabemos, así que vamos a asegurarnos que ese dinero va a donde va a tener mayor efecto y donde va a tener un mayor multiplicador aquí. Así que ese es el planteamiento. Vamos a poner prioridades, vamos a establecer criterios y no malgastemos el poco dinero que tenemos. Bueno, pues muchas gracias a ambos. Regresamos de inmediato al estudio. Gracias.